Esta es la historia de Ovidio Guzmán y de Los Chapitos, una familia al servicio del crimen organizado. Los familiares de Los Capos también optan por participar en el negocio de las drogas. Sus vínculos consanguíneos les permiten, en muchos casos, evitar traiciones. Son parte importante del negocio a través del lavado de dinero o el trasiego de cargamentos. Así ocurre con el cártel de Sinaloa. La facción de Joaquín El Chapo Guzmán tiene entre sus filas a sus hijos. Tres de ellos han cobrado relevancia. Son Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio. Se han convertido en sucesores de la facción que estaba a cargo de su padre y que en los últimos años aumentó su producción de fentanilo. Su centro de operaciones está en Culiacán, pero su alcance traspasa fronteras hasta Sudamérica, Asia y Europa. A partir de 2015, Iván y Alfredo son buscados por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, por traficar drogas en nombre de su padre. Mientras que Joaquín y Ovidio, de su segundo matrimonio con Griselda López, comenzaron a estar en la lista negra de la misma agencia desde 2019. A ellos los acusan de conspiración para traficar cocaína entre 2008 y 2018. Por esta acusación, el 17 de octubre de 2019, hubo un operativo en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán. Sin embargo, fue liberado. Y para este 5 de enero de 2023, en un segundo operativo, Ovidio quedó detenido y enviado al altiplano. El resto de los hermanos está libre o ha fallecido. Como Edgar Guzmán López, asesinado a los 22 años, el 8 de mayo de 2008, en un centro comercial de Culiacán. Esta muerte dividió al cártel, cuyo liderazgo era compartido entre Guzmán Loera y sus primos, los Beltrán Leiva. Iván Archibaldo Guzmán es el segundo hijo del Chapo, conocido como el rey de la cocaína o el Chapito, por la DEA. Fue arrestado en 2005 en un operativo de Zapopan, Jalisco, por presunto lavado de dinero. Y para 2008 quedó libre por falta de pruebas. En 2016, fue secuestrado junto con su hermano Jesús y otras cuatro personas, cuando estaban en un restaurante en Puerto Vallarta, Jalisco. De acuerdo con reportes, sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación estuvieron vinculados en esta privación de la libertad. Tras varias horas, los chapitos fueron liberados. Los negocios de Iván Archibaldo presuntamente se relacionan con el contrabando de efedrina y la producción de metanfetamina. Jesús Alfredo Guzmán Salazar es conocido como Alfredillo, y es uno de los 10 delincuentes más buscados por la DEA desde 2018. Presuntamente coordina las entregas de cocaína y heroína en Estados Unidos y los envíos de dinero hacia México. El menos conocido de los herederos del Chapo es Joaquín Guzmán López. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es señalado por narcotráfico de cocaína, metanfetamina y marihuana. El pasado 15 de diciembre, el gobierno de Estados Unidos ordenó ofrecer una recompensa de 5 millones de dólares a quien aporte información para dar con el paradero y detención de cada uno de los hijos del Chapo. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.